muy buenos gamers como estamos estamos en un nuevo vídeo en los cuatro estrellas de los banner de furina y shishwai y hay sorpresa ya que es cierto que podría haber venido che bruce podría haber venido charlotte podría haber venido kb pero uno de los personajes que más ha sorprendido que no esperaba a nadie que llegase y que por supuesto tendréis guías es lo veréis al final del vídeo así que dejar un buen like una buena utilidad suscribiros dejar un buen comentario para el algoritmo nos vemos en los directos link aquí abajo en la descripción gracias por disfrutar ver el vídeo y el canal gracias al equipo del canal y vamos con los cuatro estrellas de los banners de furina y shishwai ya sabéis he hecho ya varios vídeos y veréis pronto varios vídeos de furina entre ellos la voy legendaria y si es wine quizá un vídeo antes de que salga porque creo pienso que realmente es una opción algo arriesgada ya que puede llegar a ser un muy buen personaje tiene sinergias con el pacto vital y esto sería su única apuesta arriesgada para natlan pero a día de hoy no funciona con ninguno de los personajes de pacto vital actuales ni es bueno o sea buen personaje para estos personajes ni coincide en equipo como best in slot de ningún equipo actual solo puede habilitar algún equipo donde beneficies pues el daño de furina y poco más es un buen healer ya que cura con los tics a todo el equipo así que cura más que kokomi o que bárbara pero kokomi ya es más que suficiente para los equipos donde quieras jugar un hidro junto a furina así que hablaré de esto en otro vídeo pero si es guay no es tan recomendable y creo que no mucha gente tirará en comparación al ratio de gente que elija tirar por furina las armas cuidado porque hay un gran bait el arma de sis wine es un arco que te da una burrada de vida y la gente está buscando el arma de furina los que vayáis por el arma de furina lo siento mucho y desde aquí os mando mis condolencias os va a doler tener ese arma ese arco de vida que prácticamente no va a ser para nadie a día de hoy pero bueno vamos con los cuatro estrellas y el vídeo de sis wine totalmente aparte los cuatro estrellas de este banner aparte del banner de armas son los siguientes estaréis viendo en pantalla gamín rosaria y noel gamín como que gamín en resumen noel es un dps geo que está por debajo de navia y de hito que se puede jugar en los mismos equipos de navia y de hito y que al ser un personaje que te pone escudo a ti mismo y te cura combina muy bien con noel para jugar un equipo propio de noel furina y dos geos más preferentemente gorou albedo o gorou yunjin noel tiene muy buenos equipos que obviamente no supera los de navia y los de hito pero los poquitos main noel que hay en la comunidad como por ejemplo nate que creo que hace poco otra vez volví a subir algunos vídeos de genshin o el famoso tío stream play que ya hace tiempo nos dejó pues saben que noel se puede llevar al cielo no sé si actualizar alguna build de noel con su nuevo equipo dejarme en los comentarios o un qué pasa con noel si queréis en los comentarios el otro personaje es rosaria que a día de hoy es otro cuatro estrellas que la verdad es que es bastante bueno principalmente para permafrost y derretidos inversos permafrost sobre todo jugándose con ganju mona kazuha rosaria el morgana 15 del que se ha hablado muchísimo y bastante antiguo en el juego solo que ahora hay mejores permafrost a jack a brisley los permafrost de new billet con un healer crío como charlotte o directamente no se usan los permafrost y derretidos inversos en rosaria y por último gamine este personaje es el que tenía un millón de ganas de hablar y de que llegase porque realmente no he pensado en gamine hasta literalmente hace tres días que la comunidad me dice phil y si viene gamine chebruce o gamine charlotte o gamine charlotte cabell banner puede ser una locura yo creo que de los cuatro estrellas que tenían posibilidad de venir para que el banner fuese increíble gamine es el personaje que más va a levantar y potenciar las ventas del banner mil por ciento asegurado dejadme los comentarios que opináis de gamine pero gamine es el cinco estrellas que queríamos que nos regalen en el aniversario gamine es un personaje que a cualquier cuenta se la va a reventar el único problema que podría llegar a tener gamine en alguna ocasión es que es un carri piro que ya sacaron a arlequino o que mucha gente tiene a jutao y aunque objetivamente es bastante mejor que jutao no todo el mundo quiere tener más de un carri piro porque la función que hacen es súper parecida y los equipos son prácticamente iguales pero de a mí hablaré en otro vídeo extraer el abu y los traeré un vídeo hablando de o qué pasa con amigo el por qué se dicen cosas bastante erróneas sobre que no se recomienda para cuentas nuevas y cosas así que realmente no tiene nada de fundamento y mucho menos sentido lógico pero la realidad es que a mí básicamente en una cuenta nueva con c1 peñasco oscuro shinkyu kazuha bennett es un personaje que te va a pasar tu piso del abismo correspondiente como siempre hay ciertos pisos donde te limitan por ejemplo en este abismo actual prácticamente no se puede jugar ningún babe en general a menos que lleves un babe doble o triple hidro con lo que también en este abismo está medio limitado pero en otros abismos se ha podido jugar de sobra y también puede reventar cualquier piso de sobra es un cinco estrellas es el segundo mejor carri piro después de la min siendo cuatro estrellas sus mejores constelaciones ya sabéis que es la c1 apenas para activar correctamente el cazador fantasmal y ya quien lo tenga c6 al cielo y por último para cerrar este pedazo de vídeo con los banners de la 4.6 no 4.7 vamos a ver el banner de armas como decía tenemos el arco de sis wine de vida la verdad es que no le sirve literalmente a nadie a día de hoy y por otro lado tenemos el arma de furina merece la pena el arma de furina pues hay un vídeo comentando si merece la pena la c1 o la c2 o el arma de furina y la realidad es que es mejor c1 y c2 de furina con lo cual no gastéis el asegurado o no gastéis o no arriesguéis en el banner de armas por el arma de furina ir mejor por la c1 y por la c2 muchos me estáis preguntando esto y por último los cuatro estrellas estarán por aquí en pantalla son el catalizador de favonius que prácticamente no se usa en ningún personaje no es bueno no lo recomiendo el mandoble lítico que te da mucho ataque y mucho mucha probabilidad y más ataque aún si todo el equipo es de liyue a día de hoy prácticamente lo podría usar un razor doble hidro con xing yu y el y quizá un xiong yun derretidos inversos con shen he xiang lin que son todos de liyue pero realmente el mandoble lítico no tiene demasiada utilidad frente a la lanza lítica que si se usa en equipos de jutao jelan xing yu que ahí sí son todos de liyue y jutao se usa mucho más o incluso song li o incluso xiang lin en un ganju derretidos inversos pues ganju es de liyue song li es de liyue xiang lin es de liyue y entonces xiang lin puede usar esta lanza pero vamos ni caso al mandoble lítico luego el rugido del león arma totalmente descartable que ya nadie usa no es best in slot para ningún personaje el arco del sacrificio que quizá usa diona y la lanza de favonius literalmente el único arma bueno 4 estrellas es la lanza de favonius así que el banner de armas yo sé que muchos tirarán por el arma de furina lo siento mucho porque saben que es un gran bite y han puesto todo muy malo alrededor del arma de furina no recomiendo tirar sinceramente y furina y gamín son los cinco estrellas de este banner poquito más dejar un buen like una buena utilidad de vener suscribiros dejar un buen comentario para el algoritmo gracias por disfrutar ver el vídeo y el canal esperar pronto la build de furina y contenido de gamín cuidaos mucho tener muy buen día no se hay mini viñis y chaito en el vídeo